Con Cunington Tomar Decisiones tiene un sabor único. Tienes tónica, cola, lima, limón, popelo, naranja y limón. Todas intact y también en versión sin azúcar. Con Cunington Toma la oportunidad de elegir. Cunington, decisión tomada. Te invitamos a tomar algo. A tomar lo mejor de cada uno. Tomemos fuerza y confianza. Tomemos todos. La oportunidad de elegir. Y tomémoslo todo con una sonrisa. Porque tomar decisiones. Tiene un sabor único. Cunington, decisión tomada. Bien, y ya nos metemos de lleno a uno de los temas que tiene que ver con esto. Tenemos el titular porque a vos te digo que estás en casa. También podés hacer tu pregunta a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600. Lo tenemos directamente. Muy bien, vamos a presentar a Elvira Stone. Ella es directora de Educación de la Municipalidad de Ciudad. La presento nuevamente. Viste, yo acá te presento dos veces. Buenos días. Buenos días. Bueno, comenzaron las prescripciones de jardines maternales en Ciudad. Comienzan. Comienzan el 1, el martes primero, hasta el 4 de noviembre. Va a estar abierto el formulario de inscripción a través de www.ciudademendoza.org.ar. Ahí pueden preinscribirse en el jardín que deseen inscribir a su niño a partir de 45 días hasta los 3 años. Bien, si yo me meto a la página e inscribo, ¿significa que ya está vacante? No, es una preinscripción. Nosotros, acuérdense que nosotros tenemos jardines que están ubicados en el barrio San Martín, en el barrio favorita, en la cuarta. Entonces, abrimos un formulario de preinscripción y luego vamos evaluando según la cantidad de vacantes, la disponibilidad de salitas que nos van quedando. Vamos convocando a esos papás que se han inscrito y vamos haciendo ciertas entrevistas porque son jardines maternales, pero tienen una impronta social y apuntamos que, al ser gratuitos, que tengan prioridad a aquellas personas que realmente los necesiten. Entonces, bueno, vamos estableciendo como un sistema de score y vamos. Pero bueno, la preinscripción está abierta a todos y a medida que vamos teniendo vacantes, vamos editando la inscripción. Elvira, ¿qué pasa si yo vivo en Godoy Cruz, pero trabajo en ciudad? Entonces, ¿me vendría bien llevar a mi niño o niña a una guardería en ciudad? Bueno, en ese caso, nosotros damos prioridad a los vecinos de Capital. En el caso de que en ese formulario o en ese jardín no quisieran y no tenemos cubierto ese cupo con vecinos de ciudad, van, exacto, se continúa el formulario y se va citando a esos papás para que puedan tener la posibilidad. Elvira, ¿y qué pasa si yo de repente no tengo acceso o no tengo posibilidad de hacerlo vía online o en internet o en alguna página, digamos? ¿Dónde podría ir de acuerdo a donde yo vivo, averiguar, decime, contanos dónde, cómo se puede resolver esta situación? Toda la información está cargada en el link de la ciudad de Mendoza. Si hay una persona que no tiene acceso a internet y que desea hacerlo, puede acercarse al tercer piso de la Municipalidad de la Capital. Ahí el área de jardines maternales realiza esa carga del formulario de preinscripción. Nosotros ponemos en horario de 8.30 a 13 horas a disposición también personas que puedan realizar esa carga. Y lo mismo sucede en los espacios donde se ubican los jardines. Entonces, puede acercarse una mamá y decirle a la docente, claro, sí, en ese tiempo puede realizar una inscripción porque o no tiene datos o no tiene por ahí los dispositivos para poder cargar el formulario. Pero sí lo hacemos de esa manera para que resulte lo más transparente posible y tener la información bien cargada y después poder nosotros realizar la selección final. Perfecto. ¿Qué pasa con los hermanos? Si tengo hermanos, ¿también tengo que hacer lo mismo? No, los hermanos ya nosotros ya realizamos, como en todos los establecimientos, siempre se adelantan esa inscripción y se le da prioridad a los hermanos. Y recuerden que nosotros tenemos de 45 días a 3 años. Suele coincidir que los hermanitos sean muy seguidos y asistan al mismo jardín. Pero bueno, no sucede la mayoría de los casos. Sí tenemos después dos jardines que son de uso exclusivo para empleados municipales, que esa preinscripción también se realiza a través de un formulario web. Pero es por la intranet del municipio. Perfecto, excelente. Mucha información y obviamente más información en www.ciudademendoza.gov.ar. Obviamente prescripciones de jardines. ¿Tenemos mensajitos? No, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, muchísimas gracias por informarnos y obviamente decimos a la gente a esa página. Muy bien, vamos a los mensajes de WhatsApp. Ahí me decía mensajito, me decía el productor de los mensajes de WhatsApp, obviamente. Porque la gente dice, ¿qué te disfrazarías en este Halloween? Y esto contestaron, a ver, Iván. Tenemos la consigna de WhatsApp y por supuesto llegaron muchos, pero muchos mensajes respecto a de qué se disfrazaría la gente. Por acá empezamos con el mensaje de una televidente. Yo me disfrazaría de zombie porque me gusta mucho. Bueno, es un clásico. El zombie se ha convertido en un clásico del terror, así que totalmente válido. Yasmín, hola. Yo me disfrazaría de Merlina, de Los Locos Adams, porque me encantan sus pelis y la nueva serie que salió. Yami por acá nos dice, buenas. Yo me disfrazaría de zombie, también se suma Yami al zombie, con mucho maquillaje y mucha sangre. Sandra por acá dice, yo me disfrazaría de hada madrina. Bueno, ahí se suma. Soy Mabel, me disfrazaría de ave fénix porque me divierte. Bueno, uno distinto, uno de distinto de lo de siempre. Y cierro con el mensaje de Angélica que dice, me disfrazaría de brujita. Porque siempre pasa lo que les digo a mis amigas y las cosas suceden. Muy bien, me gusta esto, me gusta. Tiene un fundamento. Ya recibimos a Lu Campigoto de Noticiero 9. Obviamente, Lu, qué linda que está. No puedo dejar de mirar esta remera que estábamos con Eva. Divina. ¿Qué es tío? ¿Dónde es? ¿Qué es tío chivo? Esto es de celoso corazón. Ah, muy bien, vamos a ver. Divina. Divina, madre. Pero qué bien te queda. Bueno, cuando quieras, chicas, el presto, ¿eh? Estamos todos mirando lo lindo de qué es eso, lo lindo. Sí, 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 es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, pero muy bonito, pero hay que hablar de información. Hay que hablar de información. Hay que meternos de lleno la información de la semana. Hay que hacer el trabajo que a uno le corresponde. Muy bien. Bueno, y hoy vamos a hablar de información que ha sido muy importante durante la semana. Vamos a empezar con el bono de ANSES. Goga, vos sabés que muchísima gente se acercó a las oficinas de ANSES con la intención de cobrar este bono de 45 mil pesos. Y la verdad que esto desnuda, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? La necesidad que hay en nuestro país, en nuestra provincia, porque esto es un bono que apunta a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, aquellas personas que no tienen un trabajo, que no acceden a ningún tipo de subsidio, que no tienen un bien material, un bien, una propiedad, por ejemplo, como un vehículo que tenga, digamos, menos de 10 años. Son diferentes requisitos que los dejan afuera y vimos muchísimas personas. Muchísimas, muchísimas. Y eso duele. Mucha gente mayor, mucha gente que antes tenía un trabajo y que de repente ahora no lo tiene o que vivía con changas, pero ahora no le alcanzan esos trabajos informales. Y entonces tiene que salir a recurrir a este bono de 45 mil pesos que se va a pagar en dos cuotas. La primera va a ser el 14 de noviembre. Y bueno, hay que decir que sigue abierta esta inscripción, que se puede hacer de forma presencial y también de forma online, aunque la página estuvo un poco colapsada, claro, por la cantidad de gente que quería informarse. Todas esas personas que ustedes veían recién estaban en la fila desde muy temprano. Muy temprano. Recordemos que vimos a Juan Manuel Arce, ¿no? Desde las 6.45 que arrancó el noticiero cuando estaba conduciendo, Lu, desde ahí hasta las 2 de la tarde del otro noticiero. Sí, ahí veíamos los testimonios de la gente que nos contaba esto que yo te decía, ¿no? Bueno, lo importante es decir que todavía está abierta la inscripción. Es más, se están analizando mantenerla un poco más porque creo que queda una semana. Se está viendo la posibilidad de que se mantenga unos días más para justamente que todas las personas que lo necesitan puedan acceder a este bono entonces que otorga ANSES. Muy bien. Una noticia que nos sorprendió, ¿no? Y sorprendió mucho sobre todo a los nietos de españoles porque quiero estar la mía, pero que el trámite estaba como medio... Complicado. Complicado. Está complicado. Y hablamos de la ley de, en realidad, tiene un nombre diferente, la conocemos como ley de nietos, pero es la ley de memoria democrática que lo que busca, ahí está con la música española, hay mucha gente que se quiere ir a España, hay que decir que esta ley lo que busca es facilitarle la ciudadanía a los nietos de españoles que huyeron de la persecución franquista, es decir, tiene ciertos requisitos también puntuales. Hay que presentar una documentación, pero bueno, cuando la gente vio esta posibilidad de tener la ciudadanía española, se fueron agolpándose al consulado español en nuestra provincia, muchísima gente, muy temprano, algunos desde las 4 y media de la mañana, y se encontraron con que todavía no había información, todavía no se sabía muy bien cuáles eran los requisitos, así es que, bueno, muchos pudieron acceder a un turno, fueron atendidos ese día, y otros en realidad les dijeron, vuélvanse a su casa porque ya no tenemos la chance de poder atenderlos. La noticia es que a partir del lunes se van a entregar 50 números, es un poco más, 50 turnos, es un poco más de lo que se estaba entregando, y bueno, eso también demuestra que hay mucha gente que se quiere ir de nuestro país y quiere probar suerte para una mejor vida en otro lugar, en España puntualmente. Total, ven la oportunidad y la quieren aprovechar hoy. Claro, sino también muchos nos decían, dejarle algo a mis hijos, la posibilidad de si ellos quieren más adelante irse a vivir a España, lo pueden hacer de una forma mucho más fácil, entonces, bueno, también muchos piensan en esa posibilidad. Así es que, bueno, desde mañana no se van a entregar más 30, sino ya son 50 turnos diarios, y esto, bueno, va a agilizar. También lo podés hacer online o podés verificar lo que necesitas llevar a través de la página del consulado, y fácilmente lo buscás en internet y lo vas a poner. Ponés consulado, perfecto. Claro, el consulado de pañales. Nuestro amigo Google nos soluciona todo. Google nos soluciona todo. Total. Y el último tema, un tema bien mendocido. Ah, es nuestro. El cóndor, el cóndor. ¿Qué pasó con el cóndor? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de esta tormenta tremenda de febrero? Claro, que pasó como la película, ¿no? Que tiene como protagonista a un meteorólogo, que es Guillermo Franchella, en este caso, me hizo acordar de esa película. No sé si algunos la vieron, después cuando la ven, se van a acordar de mí. Lo cierto es que esta tormenta de granizo dejó sin cabeza al cóndor, literalmente lo decapitó, ¿no? Por la fuerza, pero bueno, es así, suena gracioso, pero fue así. Y quedó así el cóndor. Entonces, lo que pasó ahora esta semana es que ya se lo pudo declarar bien patrimonial de la provincia. Porque son un montón de puntos que se requieren, digamos, de trámites para que se pueda destinar el dinero que se necesita para que este monumento vuelva a estar allí. ¿Qué pasa con el cóndor? El cóndor no fue diseñado para estar afuera. El cóndor, en realidad, el monumento original es como esa flecha que se ve que es de hormigón, pero como la gente no reconocía que eso era un cóndor, se emplazó allí, entonces, esta figura que estaba guardada en un lugar en otro espacio, ¿no?, que estaba bajo techo. Y entonces, bueno, lo pusieron ahí y no resiste a las temperaturas, ¿no? Claramente ahora no resistió a esto que sucedió. Entonces, bueno, ahora lo que se va a hacer es una restauración específica guardando total la figura que vemos ahora, porque muchos habló de las alas de paloma, que no eran alas de cóndor. Se va a dejar como tal cual era, porque es un patrimonio de la provincia a partir de esta declaración. Y se van a destinar 9 millones de pesos. A muchos les escandalizó esta cantidad, pero lo que nos explican es que lo que se necesita es todo un andamio alrededor para que trabaje este restaurador con su equipo. Y bueno, esto requiere seguridad, un montón de cosas. Es como que lo que más se lleva a este presupuesto no es lo que va a ganar el restaurador, según dicen desde la provincia, sino toda esta situación que requiere que el cóndor vuelva a estar allí. Por lo menos 6 meses va a demorar esto, no es que es ahora. No, es un trabajito bastante importante. Así que bueno, en 6 meses probablemente o aparentemente tendremos el cóndor otra vez allí en el accesorio. Muy bien, muy bien. En un ratito vamos a espiar la casa, nos quedamos media hora espiando la casa. Ah, me gusta, sí, a ver. Sí, ahora en un ratito, dice la gente de programación, podemos tener un avance, a ver cómo está con Lu, queremos espiar un poquito, a ver cómo está la casa, si se despertaron o no, viste, la casa de... Todavía no se espiaron, ay sí, por fin, porque recién estaban durmiendo. Alfa era el único que estaba despierto. Estaba haciendo el pan ahí. Si lo vi, lo vi, no se escuchaba. Bueno, ahora nos vamos a quedar en un ratito, ¿no? Porque vamos a ir al móvil y después vamos a espiar la casa. Muchos se están levantando recién ahora a las 12 y 33. Qué suerte, chicos. Y además, recordemos que también ellos cobran un sueldo, cobran un sueldo. Ah, mira, no sabía eso. Sí, por entrar a la casa de ir hermano, cobrás un sueldo todos los meses. Porque obviamente muchos de ellos tuvieron que dejar... Claro, porque tienen que dejar el trabajo. Sí, 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 creo que es arriba de 100.000, me parece, el monto. Bueno, nada para depresar. No voy a considerar. Te levantás a esta hora. Claro, porque muchos recordemos que tuvieron que dejar su trabajo por entrar a la casa de gran hermano. Bueno, entonces están allí. Recordemos que mañana, domingo, se va alguien de los monitos. ¿Vos tenés preferido, ya, Lu? Mira, primero me gustaba Alfa, pero ahora lo veo como, no sé, tengo que ver si... Agustín me gusta, lo veo que es calladito y que me parece que va a destaparse. Va a destaparse. Sí, sí, sí. Lo despilaron el pecho, Agustín. Lo despilaron todos aquellos que alguna vez fuimos depilados. Es duro. A mí me tocó más con la maquinita, quiere decir, con la... Bueno, pero ahora tienen la definitiva. Apuntemos a la definitiva, por favor. ¿Y usted alguna vez a su marido lo...? No, 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 jamás. Se muere, no, 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 no. No podría yo, sería incapaz. Ajá, muy bien, ¿eh? ¿Están haciendo las camas? Muy bien. ¿Usted, por ejemplo, se levantase la cama o espera? No, imagínate que me levanto a las 5 y cuarto de la mañana, está mi marido durmiendo ahí todavía. Pero esperan, digo, ¿esperan cuando vuelven a trabajar? ¿No sabés que no...? Mirá, yo no soy de armar la cama, soy sincera, yo por mí la cama está así, yo me acuesto, me tapo como me tiene, pero mi marido sí es el que arma la cama. Ahora es un tipo que le ha agarrado por armar la cama. Cuando llego está la cama armada. Está la cama armada, muy bien. ¿Usted es de levantarse y armar la cama o no? Sí, 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 sí. ¿Apenas se levanta? ¿Antes de los dientes? Es que yo en realidad me lavo los dientes después de desayunar. Claro, está muy bien, eso es lo que hay que hacer. Ah, muy bien, sí, todos, 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 de la cara. No, me levanto y mientras me cambio la armo. Sí, qué bien. Qué predisposición. Es que me pone muy nerviosita. Cuando entro... Hay un toque ahí, hay un toque. No me digan que se ve el cuarto desarmado, desordenado, si la cama no está hecha. Vos armás la cama y ya está. Es verdad, sí, sí, sí. Lo demás lo escondés en un rinconcito, pero en la cama es importante. En la cama, Chechu, ¿usted? Sí, yo también. La aireé un poco, viste, abro bien que se airee y después ahí nomás la armo. También, me pasa como Eva, viste. No me gusta llegar y encontrar la cama. Es mal que quede. Ahora, quiero decir, te voy a acompañar, te voy a acompañar, Lu, en esto. Te voy a acompañar. Ay, gracias. Le decimos a la gente, nos quedamos un ratito con la casa a ver en audio original, obviamente a ver qué están haciendo y qué están charlando en este momento. Red, red, white. No, hasta ahí. La Kelly y la, ¿cuál es la otra, la Yelly? Así que estamos hoy en una investigación. ¿Quién le sacó el jabón a Cota? Que le sacaron el jabón y lo tiraron al lado de la ducha, el jabón personal de ella. El jabón, por lógica, lo tenés en la... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Bueno, algunos están ya desayunando. A las 12 y 37 estamos espiando la casa en vivo. Recordemos que mañana es gala de eliminación. Uno de los tres monitos se va, definitivamente se va, se va. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esto de la convivencia diaria, Evi, puede costar esto, ¿no? De verse la cara todos los días a 24 horas del día con gente desconocida. ¿Cómo funciona nuestro cerebro con respecto a esto? Mirá, es un gran desafío, sobre todo por las condiciones que tiene el programa. ¿Por qué? Porque vos, primero que nada, estás en ese lugar donde estás aprendiendo a conocer a esas personas nuevas que no conocías, que no es lo mismo que convivir con tu familia, tus hermanos, tu mamá, quienes vos desde que nacés los vas conociendo. Pero, segundo, factor clave, el encierro. No te podés ir. En cualquier otra circunstancia, por ejemplo, el trabajo, porque uno diría, bueno, pero es como un trabajo, yo trabajo 10 horas por día es como un trabajo. No, vos en el trabajo, cuando querés, sabés que te podés ir, salís, vas, volvés, te retirás. Acá el factor encierro, el factor no puedo salir, es el que genera el aumento de la presión latente. Por ejemplo, me caés mal, no me gustan tus actitudes, no me gustan tus conductas, me haces daño, pero no me puedo ir y no me puedo alejar de vos. Claro, además hay otro factor que viene acá a sumarse, otro factor estresante, si vos creés, Eva, que es, además hay gente que me está mirando y hay gente que está enjuiciando mi conducta, ¿no? Porque vos de repente en la diaria, bueno, nadie te mira y vos, pero es un factor estresante para nosotros, para nuestra conducta, eso de que además no solamente te están espiando, sino que hay alguien que te está enjuiciando y en base a ese juicio externo, te vas o te quedás. Eso, tal cual, tal cual. El factor, sí, tal cual, tal cual, el factor de esto es una competencia. Al final del día, somos, soy yo contra vos. Lo que por ahí decía Tomás, ¿no? Esto de mantener un personaje. ¿Se puede mantener un personaje durante las 24 horas del día, siempre en la misma postura? O a veces ese personaje tiene que ver mucho con la personalidad. Eso justo iba a decir, Boba, ¿sabes? Que tiene esto de, bueno, hasta dónde muestro quién soy, hasta dónde no, y tiene que ver con que el otro me va devolviendo de mí y que la gente me va devolviendo de mí. Y creo que esto no es posible sostenerlo 24 horas. O sea, todos los días, acá ahora creo que no, que en algún punto uno empieza a, quizás al principio uno empieza a mostrar más un personaje, pero luego esto empieza a caerse y uno empieza, sobre todo con estos factores estresantes, como son, decías vos, Eva, el encierro y que me estén enjuiciando. Bueno, uno empieza a dejar caer estos ropajes y sale quien uno es realmente. Puede llegar, digamos, esto es lo que estamos viendo y lo estamos escuchando, están desayunando la gente a esta hora, 12.40. Digo, esto de estar encerrado 24 horas, ¿puede generar algo en nuestra cabeza que antes no estaba? Por ejemplo, no sé, empezar a tener miedo a la fuera. Sí, trastornos de ansiedad. Eso, trastornos de ansiedad. ¿A breve eso? Sí, bueno, es un poco lo que nos pasó en la pandemia, salvando las enormes diferencias y la, bueno, la distancia. Pero sí, el factor encierro es perjudicial para la salud, no es saludable. Se van a manifestar de distintas maneras signos, síntomas, manifestaciones de malestar, porque el encierro, la reclusión no nos hace bien. Necesitamos tomar contacto con el entorno, tomar contacto con el afuera, necesitamos el oxígeno literal, el oxígeno real y el oxígeno psicológico que nos da el salir, el renovarnos. ¿Cuántas veces nos pasa que nos sentimos abombados, estamos encerradas, nos sentimos cansadas y de repente salís afuera, das una vueltita, pero una vueltita, ni siquiera digo hacer deporte, que ya eso sería un montón. Das una vueltita, volvés y volvés con otra energía. Pero aparte también es importante, tengamos cuenta de esto, vos decías ansiedad, cierto, pero quizás la cuestión de encierro, la cuestión que ha pasado creo que en otros programas, la cuestión de encierro, la cuestión de que soy exhibido, mi conducta es exhibido, puede despertar en personas, aclaremos esto Eva, es muy importante aclararlo, en personas que tienen cierta predisposición a alguna patología mental, por ejemplo, paranoia, algunos trastornos esquizofrénicos que quizás en otras ediciones se ha visto. Creo que de hecho en el casting previo hay como una investigación exhaustiva acerca de las características de personalidad y los antecedentes, sobre todo de los personajes para que se nos juntan. Porque también hay un dato importante acá, que es que más allá del encierro, más allá de sentirme enjuiciado, es que vos entras y cortás con todas tus costumbres, con todos tus hábitos, con tus lazos, tus vínculos. Vos decías recién algo súper importante Eva, que es, bueno, yo de repente salgo, doy una vuelta y se me pasa. De repente acá no tenés esa posibilidad. Tenés la posibilidad de tu espacio, de aquello que vos te conectaba con, con nada, con qué me está pasando, con adentro. Entonces también es otro factor que se suma y que podría despertar en personas con alguna predisposición ciertas patologías. Sí, hablabas recién. Vamos a ver, a despegar un poquito a ver qué están diciendo, a ver si me suman el volumen de la casa. Arroz con arroz vamos a comer, ¿eh? La poca hay mucho arroz, ¿verdad? Vamos a vivir a boca, que somos buenísimos haciendo arroz. Calcular re bien las cantidades. Hola y carne. Es la carne, ya la carne, duele bien. Fue Martínez que le puso más agua. Hola. Uh, hay una manzana en la pieza si querés comer. No, 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 no. Esa es la manzana de los otros, ¿o no? No tenés que comer. La de la mala suerte es a comer y al instante está paradita y afuera. ¿No afuera? No, te diste cuenta ni quieta y se lo abalizca. No, esa es mía. ¿Eh? Yo me comí una, Nacho. Dame. ¿Eh? Pásame el Casan Crime. Estoy quedando de calor, boludo. Siento que... ¿Por favor? Se sumó a nuestro club. A nuestra onda. ¿Y sí? Después que me la piñó ayer. Ay, Dios, qué inmaduro que sos. Madurás, flaco. Uh, brudas. Está mojada así ya. Acá, ahí. Yo voy a limpiar acá afuera. Así que... Yo te ayudo, Cata. Si piensan en mi carácter ahí, yo voy a limpiarlo. ¿Qué? Ja. ¿Sabes lo que quería? Que no había mantequilla de manío. ¿Qué le pasó a este Casan Creme? ¿Qué le va a pasar? ¿Juan lo picoteó todo? Me parece que hizo salsa de esa Casan Creme. No sé por qué. ¿Qué decía Juan? Malo. Lo picoteó. Papi malo. Me enteré quién fue el del jabón, Mora. ¿Eh? Me enteré quién fue el del jabón. ¿Qué jabón? ¿Qué jabón? ¿Qué jabón? ¿Qué jabón de Coty? Lo vendieron... No, boludo. ¿Qué? ¿Qué jabón? ¿Qué jabón de Coty? Sí, te... Fue al piso y dije que quién fue el que le sacó... Jabón del piso, boluda. Que nos pusieron. Ah. Por dos pesos lo ven en esto. ¿Qué? Así son los pelos. ¿Cuándo Juan se dé cuenta de lo que le hicimos? ¿Qué madre? ¿Cómo se hace? ¿Talgo, coja? Me duele toda la cabeza, boludo. ¿No lo saca? Qué rico que estaba encima. Me dejó como levanté toda tatuada, boludo. ¿Cuál de los problemas tiene leche, madre? 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 No. No, no. No creo. Sí, me dejó un cepillo. No, la humedad. No, la humedad. Me parece que no llovió. Puede ser, no sé. Sí. Pero si nosotros nos vamos a contar tarde. ¿Cuánto les lovió anoche? A la mañana. ¿Viste? ¿Ah, llovió? Anoche no. Igual no rey, vos preguntás anoche. ¿O no, papi Juancho? ¿Descansaste? No, no, no. No, no. ¿Qué estoy hablando? Esa manchada la remera con el café. No, porque vos manchaste la remera con todo. Yo no te manché nada. Yo no te manché nada. Que no te cruces, Juanjo, que te reviento. Mirá que me agarraste dormidita. ¿No? Te reviento. No, porque vos me agarraste. ¿Vale? Sí. Pero no me agarraste manzana. Me gusta. Juan, te cuotió todo loco. Para mí, se frizzó. Juan, empezar a picar ¿qué es ahí adentro? Está difícil de sacar. Lo debemos dividir para limpiar. Un grupo limpio desde baño, yo voy a limpiar acá el patio. Tú tenés rojo todo tu pelo de arriba. Después, otro acá. Yo limpio afuera como con la mopa. Está de pasillo, está. Filman todo. Yo canto aquella quinita, listo, la canté. No, pero ellos van a hacer gimnasio. Ellos están para hacer gimnasio. Después limpian ellos esa parte. El Mánsi la limpió. El Cone limpia toda la parte de gimnasio. Nacho dijo que él quiere con una tijerita cortar el pasto. Si le pasan una regla, hace todo perfecto. El pasillo está feo. Le quiero preguntar esto a Eva y a Chechu, uno desde la parte psicológica, el tema de los roles. Acá vemos quién está haciendo el desayuno, quién está organizando el tema de la limpieza, distribuyendo el tema. ¿Esto es fundamental? Esto de los roles a cumplir. Claro, la organización, sí. Y ya se empieza a notar y a perfilar quién tiene más justamente el perfil de líder y quién empieza a organizar y quién no. A partir de las conductas que uno ve, pasaría horas viendo esto porque no empiezas a extraer conductas. Sí. ¿Quién es más periférico? Entonces, en función de los vínculos que puede generar o no, se sienta más alejado al resto. ¿Quiénes buscan más la cercanía? Pero además, Chechu, a mí me parece que hay algo acá como bien profundo y macabro. Porque me parece que en la selección de las personas que van a participar, claramente debe haber una búsqueda de perfiles de personalidad. Y la idea, me parece a mí que es linkear y juntar a personas ahí adentro. No es azaroso, ¿no? Es juntar ahí adentro a personas cuyas personalidades, sepamos de antemano, que van a ser o compatibles o incompatibles. Por ejemplo, juntar a una persona que tiene una gran capacidad de liderazgo con una persona que tiene abulia, que le cuesta hacer cosas, que es más bien perezosa. Juntar a una persona súper obsesiva con una persona súper libre, caótica, bohemia. ¿Eso qué va a pasar? Va a generar roces, obviamente. Porque además de todo lo dicho anteriormente, no nos conocemos, no tenemos un lazo afectivo, no tenemos una relación construida a través del tiempo donde, bueno, yo te banco ciertas cosas porque te conozco, porque sé quién sos y por otro lado no puedo salir, no me puedo escapar de esta situación. Es una bomba de tiempo esta casa. Claro, pero es una muestra también de lo que ocurre cuando estamos sometidos a una situación o varias de estrés y el cerebro tiene que de alguna manera adaptarse. Entonces ahí cómo cada uno recurre a sus propios recursos que quizás antes le funcionaron o no para adaptarte a esta situación. Entonces a quién claramente antes le funcionaron estrategias más de liderazgo que tiene que ver con esto de organizar y dirigir, bueno, obviamente las va a emplear siempre y cuando tenga alguien que también se prenda esto y le conteste. Es decir, uno va viendo cómo se van jugando los diferentes roles, no solamente en función de mis características, sino de cómo el otro me va respondiendo y además en este contexto. Entonces esto que vos decís es cierto, pero también se va jugando en el día a día acá. Y también lo que vemos y lo que uno puede observar desde la parte del juego, que si bien uno ve los monitos muy apartados, acá lo que vemos en el vivo, también que hay una integración, que más allá del juego y más allá de que tengan feeling con uno u otro jugador, hay algo de integración que tiene que ver con el diario, con el cotidiano. Vamos a seguir escuchando, a ver qué dicen. A ver... ¿Cómo estás? No me tengo que sacar para mañana, miras en la gala parezco así. El del cuello está bueno. Encima a ti ni mi hijo le costó una banda a sacarse. Eso fue tu culpa, parecés una nenita pelotuda ahí. Vos tenés la mano. ¿Qué es lo que te querías? ¿Qué es lo que 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 te gusta, boludo? ¿Qué te gusta? Vuelvo ayer con Lu, nos pudimos dormir acá, escuchábamos todo. Y cuando por fin no estábamos para dormir, entró una libélula. Parecía joda boluda. ¿Qué escuchaban todo? ¿Qué? ¿Afuera los pasillos? O sea, una chusecita, algo raro, y ¿cómo era? Y literal, estábamos que todavía se escucha Pym. ¿Qué es lo que estábamos así? y después de que también la otra cara jugamos no, como romperon los huevos también, que vinieron acá después no, no, vamos a dormir al rato se volvieron y al rato después caen, no, no, hay una león no, boluda, yo no dejé romper la perra y se acabó estando de una vez, boluda que olor de pelota y les iba a pasar con toda la almohada la colchada, todos andaban yendo parecieron esos bikinis que van con toda la que barba nadie nos quiere con Chechu como con Evi que no tienen celular y este en el mundo de la tecnología recordemos que el primer gran hermano muchos no se utilizaban los celulares entonces no había tanto drama pero hoy, porque ustedes me hacen esa pregunta es algo fundamental y es un factor estresante también que se suma esto de también cortar con lo que te une a la afuera estamos habituadísimos sobre habituados al uso del celular y hemos generado una relación de dependencia física del celular y la posibilidad de contactarnos con nuestros seres queridos al instante de estar sobre informados estamos mirándolo todo el tiempo y de repente cortar en cero con ese hábito va a generar también un factor de molestia interna hasta que se adecúen obviamente quizás a los 10 días 15 días pero depende de la persona totalmente y además a todos los que nos pasa que en el tiempo de ocio siempre vamos al celular vamos a Facebook a TikTok vamos a Instagram vamos a buscar ciertas cosas bueno, ¿qué pasa con el tiempo de ocio también en la casa? porque también es un vínculo es un medio de vincularte y de conectarte cuando vos te vas de viaje el celular también es una forma de que vos estés conectado con quien dejaste en el lugar de donde partiste entonces de repente también es cortar con esa posibilidad ¿qué pasa? algo fundamental, ¿no? ¿qué pasa cuando yo veo el accionar del otro que no cumple con mi accionar? ¿a qué me refiero con esto? si yo me levanto temprano hago el pan me pongo arreglada del gimnasio me pongo arreglada del patio y ya llevo dos horas haciendo esto y veo que recién a esta hora 12.54 como vemos a la participante recién ella, ¿no? se está levantando entonces, ¿qué pasa, no? esto de que recién se está levantando ¿puede generar roces? porque yo espero que la otra persona por eso sería importante delimitar bien cuáles son las tareas de cada uno delimitar bien los roles las funciones pero bueno siempre puede pasar que alguien no la cumpla y tiene que ver primero con mis expectativas es decir ¿qué espero yo? si con mi actitud espero que el resto sea corporativo o no de repente lo hago porque es mi forma de ser y de vincularme todo el tiempo y eventualmente si esto ocurre una vez bueno, ahora sí es sistemático y en algún punto yo siento molestia bueno, esto sí puede empezar a generar roces el tema es que vamos a hacer con el roce porque si yo acumulo malestar y tensión si yo acumulo un día voy a explotar en cambio, bueno la primera vez a la segunda vez que algo de lo que habíamos previamente pautado no es que yo lo esperaba yo esperaba que vos te levantaras no lo habíamos hablado y estaba dicho y no lo estás cumpliendo sentarse y poder conversar al respecto poder volver a repasar esto ya después también puede pasar que la persona siga sin cumplirlo pero ya está explicitado creo que es parte de un contrato bien, perfecto muy bien vamos al me encanta este análisis ¿no? que estamos haciendo vamos a un pequeño corte ya venimos espiando la casa no te pierdas obviamente porque llega Ruta llega obviamente a las brazas así que y una super peli de Cinema Suspiro vamos a un corte breve ya venimos yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos me notiza tu sonrisa